Buenos días amigos, bienvenidos a OtoBlog. Perdonen esta fachita mía, pero hoy es febrero 22 y es el cumpleaños de Tatiana. Entonces ahorita la voy a ir a levantar para la escuela y vamos a cantar Happy Birthday. So vámonos, ok? Happy Birthday to you! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear daddy, Happy Birthday to you. Come on, hey, it's your birthday, school time. Come on, wake up. It's a school time. It's good to school. It's good to school. Come on. Buenos días, ¿cómo están? Aquí yo, levantando a estas niñas. Aquí está Isla. Isla. Buenos días. Hello. Ayer en la noche se puso ya su pijama y se la puso al revés. Isla, school time. Y aquí esta niña, yo creo que se está enfermando. ¿Kaeli? Hi, buenos días. Dile hola amigos. Hola amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es Tatiana's birthday today. Yeah. What do you want to say to her? Happy birthday, Tatiana. Mmm, how sweet. Vámonos. It's cool. Let's go. It's cool time. Y aquí esta ya casi se cae de la cama. Adrina, levántate. Adrina, buenos días. Vámonos a la escuela. Vámonos, 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 vámonos. Ok, ahorita les grabo ya después que la saliste para la escuela y me aliste yo un poquito. Y les grabo en un ratito. Bye. Buenos días mi familia del internet. Yo creo que ya los saludé el día de hoy. Y hoy, como vieron en el clip anterior, es el cumpleaños de Tatiana. Hoy cumple ella 11 añitos de vida. Oh my God, no puedo creer que ya tiene 11 años esta niña. Y tapo yo con la isla y vamos a ir a comprar unas cositas porque vamos a celebrar el cumpleaños de Tatiana. Y yo le voy a hacer su pastel. No sé si le voy a hacer su pastel o le voy a hacer unos cupcakes. Pero vamos a ir a comprar esas. Sí, vamos a ir a comprar esas cosas. Y vamos a comprar cosas para decorarle. Vamos a comprarle cosas para decorarle la mesa. Y todo eso para que ella se sienta un poquito más especial el día de hoy. Pero sí, amigos, para eso vamos y vámonos a la tienda. Adiós. Y andamos buscando bolsas de regalo para Tatiana. I like this one, mira. This one's too cool. Celebrate. Esta está bonita. 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 Y vamos a ver qué más encontramos aquí en el dólar. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Sí. Ay, qué chula. Sí, pero ahí está. Ahora ya vamos a arreglar la mesa para empezar a hacer los cupcakes. Y ahorita les enseño cómo queda la mesa porque Isa me va a ayudar a hacerla, a decorar. Así que hay que empezar. Ok, ahora le voy a poner sus... Le compré unas flores a Tatiana porque la barba le gusta comprarles flores. Entonces, le gusta regalar flores. Entonces, como él no va a estar aquí hasta las seis, yo decidí comprárselas. Se me hicieron súper, súper cute y perfectas como para su edad. Ahorita se las enseño cuando las arregle y las ponga en el vase. Y solo encontré un vase rojo. So, yo sé que no sale, pero it's going to have to do. So, déjenme ponerlas en agua y ahorita se las enseño. Miren, aquí están las flores y se me hicieron perfectas para ella porque son... Tienen esta como en pink, esta en azul, en amarillita. Son súper cute, perfectas para ella. Ahora las voy a poner en la mesa. Ok, ahora ya me voy a poner a empacarle todos los regalos que le compramos. En estas bolsas súper cute de el Dollar Store. Miren, esta es una dona. Está súper cute. Entonces, agarré esta que dice Celebrate. Esta que es como un ice cream. Esta que es un popcorn. Súper cute. Esta le escogió la isla que dice Happy Wishes. Y después agarramos esta grandota que dice Gift for You. Yo creo que aquí le vamos a meter toda la ropa que le compramos. Pero sí, voy a empezar a guardar los regalos para ya tenerlos listos para que no se me haga súper tarde haciendo los cupcakes. Así, vamos a empezar. Ok, ya están todos los regalos. Los regalos. Ahora los voy a arreglar en la mesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para los cupcakes. Ya estamos haciendo los cupcakes. Aquí tenemos el cake mix. Dando y dando y dando y dando. No, mami. Ok. Ahí se le va a echar blue. Ya, 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 ya. No me he sentado en toda la mañana. He estado para arriba, para abajo y todo eso. Pero sí. Ahorita que estaba haciendo los cupcakes para Tatiana, Isa estaba al lado mío y ella me quería ayudar. Y pasó así mi papá y yo tenía mi camarita puesta como arriba de algo para que me pudiera grabar haciendo los cupcakes. Y miren lo que pasó. Se quebró mi GoPro. Y esta me encantaba porque con esta yo grababa. Se me hacía súper fácil andar en las tiendas y en todo eso grabando. Pero miren, se quebró el lente. Y por eso, ¿quién lo hizo? Ya, lo botó ella. Pero sí, pero por eso no le grabé porque no tuve ni tiempo para subir aquí arriba a buscar la cámara. Pero ahorita que me arregle un poquito les voy a enseñar cómo quedó todo. Me gustó cómo quedó. Ahorita se los veo. Déjenme ponerme un poquito de maquillaje y ponerme un poquito presentable. Y nos miramos ahorita. Ok, bye. Hola amigos. Ya estoy aquí esperando a la cumpleañera que salga de la escuela. Y ahorita estoy chequeando mi Instagram. Si no nos siguen en Instagram, vayan. Estamos, solo nos pueden encontrar con Spanglish Vlogs. Y ahorita acabo de poner una foto de Tatiana felicitándola por su cumpleaños. He estado ocupada todo el día que se me había olvidado. No se me había olvidado, pero no tenía tiempo de poner nada en Instagram. Y hasta ahorita que ya terminé. Ya la estoy esperando aquí afuera en el parking lab. Que me dio tiempo de ponerla. Pero miren la foto. Ups. Miren la foto que le tomé en la mañana. Ay, qué chula mi niña, qué chula. Está bien preciosa, mi grandota. Pero sí. Anyways, aquí estoy ya con mi otra cámara. Porque mi camarita se me fregó y se me quebró. Ahora tengo que comprar otra. Pero aquí estoy, amigos. Ya la estoy esperando. Y le quiero mandar un shoutout a mi amiga de Chilo Tips. Porque el día de hoy me mandó un mensaje. Un mensaje directo. Que como si... Que por qué no he puesto vlogs. Que si estoy bien. Que qué ha pasado. Y me hizo sentir bien porque se acordó de nosotros. Entonces le quiero mandar un... Hola, Chilo Tips. ¿Cómo estás? Gracias por tu mensaje tan bonito. Que me hizo sentir que sí... Somos recordados aquí en el mundo de YouTube. Muchas gracias por ese mensaje. Pero sí, vamos a esperar a Tatiana. Y ahorita que venga, la voy a grabar. Y vamos a ver qué nos sigue trayendo este día. Adiós. Ahí viene la cumpleañera. Mírenla, mírenla, mírenla. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. The door. Hi. How was school birthday girl? It was good. Did they sing you happy birthday? Yeah. And lunch. ¿Quién te cantó? My friends. I'm thirsty. Oh, yeah? Look at what my teacher gave me. Let me see. Enséñame. Oh, what is this? Nutella. A ver, let me see. A ver, let me see. Let me see. Isn't that smell like Nutella? What did she say to your teacher? She said, happy birthday. We were doing how to do our president report today. And I got Adam. Adam what? No, Andrew Jackson. Oh, all right. He's like one of the first ones. No? Yeah. He's the seventh. I know. That's what I said. You ready to go home? That looks good. ¿Me das? No. No, I'm going to have a cheddar soki. What is it? Vamos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Capriana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. They're poopies. I want this one. I want this one. I want the poopies. Don't touch it. Don't touch it. No. Poopy dookie. Now I got to put them on this. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¿Qué le quiere decir a tati? con sus poops, ¿quién está comiendo poops? nadie está comiendo poops ¿están? ¿es son delicioso poops? ¿están rico? ¿están rico? ¿están delicioso? ¿estás mi poops? ¡Suscríbete al canal! ¡yay, take a bow! ¿excuse me? ¡Norma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!